Algunos chubascos se presentarán entre la zona central y Caribe, informa en su pronóstico el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA. Manteniendo sobre el territorio de Centroamérica efectos de sistemas de altas presiones que están generando altas temperaturas, como también ráfagas de viento durante el transcurso de este día. En relación a estas circulaciones de estos frentes fríos, el número 46 está ingresando por la costa oeste de México, el 45 se está desplazando entre la parte del noreste de Cuba, manteniendo siempre este sistema anticiclón afectando el territorio de México y Centroamérica. Las corrientes de bajo nivel siguen influyendo, que son los vientos en ráfagas que estarán afectándonos durante las próximas horas. Comportamientos de estos frentes fríos están siendo inhibidos por este sistema anticiclón que está afectándose desde la parte de la península de Yucatán hacia el Golfo de Honduras. Poca circulación de estos eventos hacia la parte del Caribe. Para hoy jueves las temperaturas mínimas de 21 a 25 pacíficos, máximas de 29 a 35. Región Central 17 a 23, máximas de 25 a 31. Triángulo Minero al Sur de 21 a 22, máximas de 28 a 32. Caribe de 23 a 24 y máximas de 26 a 28. Mientras que las ráfagas de viento para la zona de Occidente de 37 a 66 en el Pacífico, 42 a 76 en el Pacífico Oriente. Pacífico Sur 34 a 79 para un promedio de 34 a 79 kilómetros por hora. Mientras que en la región Central Estelí, Madrid, Nueva Segovia, 52 a 68. Ginoteca Matagalpa y Huaco 49 a 65. Región Central Sur de 35 a 58 para un promedio de 35 a 68 kilómetros por hora. La RAAS mantendremos velocidades de viento de 36 a 45 y RAAS de 38 a 49 para un promedio de 36 a 46 kilómetros por hora. En relación a las precipitaciones, puntuales algunos chubascos entre las zonas de Jalapa, Río Blanco, La Libertad y el Triángulo Minero. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y muy soleado con altas temperaturas. Mientras que para el día de mañana viernes, totalmente despejado la mayoría del territorio nacional. Exceptuando entre el noreste de Siuna hacia Bilui. Y algunos chubascos puntuales entre Bluefield hacia San Juan de Nicaragua. El resto del territorio, totalmente despejado y pocas posibilidades de precipitaciones. Como van también para el día sábado, exceptuando el Triángulo Minero hacia el norte. Algunas llovines, chubascos ligeros, como también algunos puntuales entre San Juan de Nicaragua hacia Bluefield. Para Noticias 12, Gloria Campos.